Liderados por Juan Martín Nicolás Jiménez, una comisión representativa de habitantes de Pátzcuaro, asistieron a la Comisión Nacional del Agua de la Delegación Michoacán, y de revisar asuntos relacionados con el lago de Pátzcuaro, mismos que fueron tratados ya con anterioridad ante la dependencia. La comisión fue atendida por Mario Patlán Mújica, el responsable de la Comisión de Conagua, Octavio Muñoz Torres, subdirector de la misma dependencia, y Abel Ruiz García, subsecretario técnico, a quienes se les presentó la problemática. En las comunidades como Cucuchupto, Iguacho, Elongarícuaro, Juno, Jaracuaro, San Pedro y Pátzcuaro, el representante de la comisión informó que dentro de la mesa de diálogo se revisaron asuntos como la de las plantas tratadoras de aguas negras, que afectan directamente al lago de Pátzcuaro, pero también a las comunidades de la ribera del lago. Dijo que en diferentes ocasiones han acudido con las autoridades para darle seguimiento a sus demandas, pero hasta el momento la dependencia no ha dado pasos firmes en las soluciones para detener la degradación del lago. Nicolás Jiménez agregó que las autoridades siguen sin dar respuesta, argumentando el proceso electoral y el retraso de una respuesta de sus superiores, lo que según el líder social hace ver que no hay interés genuino por rescatar el lago.